El día lunes, después que se levantó por una audiencia, un pedido del Ministerio de Trabajo, que nosotros estábamos pidiendo también para llegar a una conciliación, el día lunes hicimos la primera audiencia con la empresa. Vinieron parte de la empresa el ingeniero y un abogado, que eso esperábamos nosotros, porque siempre lo que te dilata es el tema ese, que viene un ingeniero, viene otro, mandan nota y van estirando, van estirando, vinieron abogados y después hoy nos encontramos que ese abogado ya no pertenecía más a la empresa, así que un jueguito que hacía la empresa ya de hace rato y iba dilatando todo. Bueno, por suerte el lunes logramos a raíz de llegar al corte de las calles, siempre pasa lo mismo, de juntarnos y llegar a, no, un acuerdo todavía, pero sino que ya, por lo menos ya encaminar y de parte de la abogada y del gremio ya presentar la deuda que se le generó al trabajador, bueno, ellos quedaron de revisarlo, tienen hasta el día viernes, mañana, para que se presente al gremio, a la abogada, y bueno, la abogada lo revisa y tiene 72 horas de parte nuestra para revisar y responderle a la empresa para llegar a un acuerdo favorable para el trabajador.